Oiga, la misma tecnología que le ayudó a escapar durante 13 años terminó siendo el germen de su propia autodestrucción, sellando su vida de prófugo. El Chapo recurría a aparatos de comunicaciones de alta tecnología y a tácticas avanzadas de contraespionaje para eludir constantemente a las autoridades. Esto de acuerdo con la agencia The Associated Press.